¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el cuarto puesto y como una de las resurrecciones que menos me gusta es la de la semilla de Chucky, porque veo bastante simple la forma en la que de repente se despiertan y el hecho de que por arte de magia Glenn descubra que diciendo a Deadwood Danbala despierta, los padres se despierten, me pareció todo como muy cogido con pinzas. Muy rápido, una solución demasiado rápida para hacerlos despertar. Además, en ningún momento vemos como reconstruyen a Chucky, sobre todo a Tiffany que termina quemada en la anterior película. Hubiese estado bien que nos contaran o viéramos un poco eso. En esta película no, simplemente dicen que los encontraron en un cementerio y fueron reconstruidos para hacer una película sobre ellos en Hollywood. Bastante simple a mi parecer, así que en este cuarto puesto, creo que merecido la resurrección de Chucky en la semilla de Chucky. En el tercer puesto he situado la de mi película favorita, Muñeco Diabólico 2. Y es que en esta resurrección, si bien sí que continúa perfectamente con lo que vimos en la última entrega, en la que vemos la cara totalmente quemada y como es reconstruido poco a poco y a mano por los que trabajan en la fábrica de muñecos, creo que la forma de resucitar me parece muy simple. El hecho de que sea a través de unos radios por un error en una máquina que le está poniendo los ojos, me parece bastante simple. Si bien es una escena que inicia muy bien la película porque ya tenemos la primera muerte, aunque sea una muerte indirecta de Chucky, pero creo que como forma de resurgir de sus cenizas, nunca mejor dicho, hubiese sido mejor de otra forma. Así que en el tercer puesto, Muñeco Diabólico 2. Ya en el segundo puesto y una de mis reconstrucciones favoritas es la de Muñeco Diabólico 3. En este caso tenemos una continuidad casi directa, si no fuera por el tiempo que ha pasado entre una y otra cronológicamente, de Muñeco Diabólico 2. Como recordaréis, termina explotado y casi derretido y en esta película, en la tercera, vuelven exactamente a ese mismo punto y ahí realizan la resurrección de Chucky, que además forma parte de los créditos iniciales de la película. En este caso enganchan a Chucky para retirarlo porque van a reabrir la fábrica y vuelve a sacar sangre que cae en un tanque de plástico donde se van a construir los nuevos muñecos. Siempre se ha dicho la teoría de que esa sangre, al caer en un tanque donde se iban a fabricar muchos más muñecos, el alma de Chucky no estaría solo en un muñeco, sino que habrían varios más en los que Chasley Ray podría ir de muñeco a un muñeco para encontrar a sus víctimas. Una idea que por cierto Don pensó en algún momento, pero finalmente descartó. Si imagináis en algún momento ver algún ejército de muñecos con el alma de Chasley Ray, sería la bomba. El caso es que creo que esta resurrección es de las mejores de la saga, también como he dicho antes forma parte de los créditos iniciales y vemos como se va construyendo Chucky poco a poco con ese plástico y la sangre mezclada. En fin, creo que está muy bien y que se merece este segundo puesto. Y el primer puesto es sin duda para la resurrección de Chucky en La novia de Chucky, pero prácticamente toda la escena inicial de la película, desde que Tiffany coge su cara destruida y dice hola muñequito, hasta el final en el que ella hace el conjuro con ese libro de vudú para torpes, porque creo que es la más completa. En esta película vemos como Chucky es rescatado de la policía, vemos como es reconstruido con partes de otros muñecos, es cosido por Tiffany, poco a poco vemos todo el proceso y además vemos el conjuro completo. Por lo tanto, es la resurrección más completa que tenemos de todas las de la saga. Además, viene muy bien acompañada por la canción de Rob Zombie, Living Dead Girl, una canción que a mí me encanta y además es que soy fan de Rob Zombie, así que ¿qué más se puede pedir? Para mí sin duda esta es la mejor resurrección que tenemos en la saga y veremos, porque está claro que en Kuz no habrá resurrección, porque en Kuz no muere a no ser que tengan en cuenta la escena post créditos, pero como no sabemos si esa escena post créditos servirá de cara a la nueva película, está todo en el aire. Primer puesto para la resurrección en La Novia de Chucky. Ya hasta aquí llegamos hoy, estas son mis cuatro resurrecciones favoritas de Chucky. ¿Cuáles son las tuyas? Me gustaría que lo pusieras en comentarios. Sin más, recuerdo, esto es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 ¿Para la playa? ¡Ay! 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 ¡Ay!